Voy o no voy Ya no hay luz en su halcón No, I said no Mejor tener que buscarte fuera de mí ¿Por qué te vas? ¿Por qué te escondes? Fuera de este plano artificial ¿Por qué te vas? ¿Por qué te rompes? Tú que siempre has sido mi maná Hoy salto y hoy Busco un rayo del sol Lo, I said no Mejor tener que pensar que te tuve aquí ¿Por qué te vas? ¿Por qué te escondes? Fuera de este plano artificial ¿Por qué te vas? ¿Por qué te rompes? Tú que siempre has sido mi maná ¿Por qué te vas? Pájalo Y ahora te has ido lluvando perdido volando en la ciudad Y los domingo se sienten tan fríos y tú no estás Pero en la inmensidad, el pájaro se puede escapar ¿Por qué te vas? ¿Por qué te escondes? Fuera de este plano artificial ¿Por qué te vas? ¿Por qué te rompes? Tú que siempre has sido mi maná ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Tú que siempre has sido mi maná ¿Por qué te vas?